El arquero Marcos Arguello, tiro libre para Forever. Se enciende la alarma, le va a pegar a Arguello. El perfil es para el número 7, ya la puso en un ángulo frente a Boca unidos. Y se repetiza ahora Lucas, 4 hombres en la muralla del equipo colectivero. Arguello para pegarle al arco, tiro libre para el equipo alvinegro. Acosta cruzado de brazos como haciendo fuerza. Le va a pegar a Arguello que espía por encima de la barrera. Va a Arguello, apuntó, remató, le pegó, sacó con los puños, gol. 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 Magno para pegarle, hay penal para Forever. Ahí está el Sacha Magno, la orden del árbitro. Va Diego, el Sacha. Magno apuntó, remató, gol. 4 minutos del primer tiempo. El puño apretado en el Chaco. Las banderas blancas y negras reboleando en cada barrio. Gana Forever, 2 a 0. 2 a 0 y con este resultado se está subiendo la punta de la zona. ¡No! Gracias.